Que sueñen los tambores, que sueñen, no yo vivo ni él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. Es que me pare aquí una fiesta. Es que me pare aquí una fiesta, que yo para vivir y él. ¿Qué?